Recorridos por museos y zonas arqueológicas, películas, libros, conciertos, conferencias, documentales, obras de teatro, audios y cursos son parte de la oferta de Contigo en la Distancia Cultura desde Casa, un espacio digital y de libre acceso puesto en marcha por la Secretaría de Cultura Federal para hacerle frente al confinamiento social debido a la pandemia del coronavirus. Una propuesta que cuenta con la participación del Instituto Zacatecano de Cultura. Ahorita Zacatecas está dando parte, información de las actividades más relevantes como lo ha sido el Festival Cultural Zacatecas Digital, a su vez con información de Amparo Dávila. Podemos encontrar un apartado específico para Rafael Coronel y algunos recorridos virtuales en los museos. Próximamente estaremos también con ellos coordinando algunas convocatorias, a su vez enviando algunos libros de la producción editorial, algunas presentaciones, conciertos y entre otras cosas. De acuerdo con Carlos Martín Vázquez Díaz, director de difusión y animación del Instituto Zacatecano de Cultura, creadores locales como Raúl Villamontes, Moisés Acosta, César Rincón, Mauricio Delgado, Pinchi Necro e Isis Vargas participan en esta plataforma. Estos últimos a través de una serie de tutoriales y cursos de artes gráficas, dibujo y procesos alternativos de fotografía respectivamente. Una oferta artística y cultural digital que Vázquez Díaz destacó no debe limitarse a la pandemia, sino contemplarse de forma permanente. Afortunadamente todos los contenidos de momento están en línea a través de la página culturaenladistancia.cultura.gov.mx, a su vez en las redes de Secretaría de Cultura, y bueno, algunos enlaces que ellos día con día están facilitando para actividades que se llevan en vivo. Igualmente que el Festival Cultural Digital está en la página de Vimeo y bueno, este sí tiene una cobertura de tiempo, pero hasta el momento no. Algunas convocatorias ya cerraron, están en digamos en proceso de evaluación para emitir sus resultados, lo cual nos indica que al menos este programa sin ningún problema va a continuar vigente hasta el mes de julio. Para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Arasú Tinajero.